Corazón que llora Donde están las chicas que las dejaron plantadas Corazón que llora Cuando el corazón llora el alma se inunda de lluvia Lluvia con gotas de furia Por la pena y el dolor para renunciar a tu amor Ay, 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 ay ¡Zapatele! 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 Esto es Corazón que Llora Milenita Original Grupo Orgullo de Tierra Mige ¿Dónde están los que sufren? ¿Dónde están los que sufren? ¿Dónde están los que sufren? ¿Dónde está las citas? ¿Dónde están los que sufren? ¿Qué fuese lo comentario? ¿Verdad? ¿Ichab justamente попробipe lo que jugan? ¿Eu поз victimias NO H Mé следующaonicidad asupou$? Gracias.